Vamos a decir con la información, bien dicen que el que Persevera alcanza y para llegar a ser la estrella que es, Ernesto Laguardia tuvo que empezar desde abajo, como todos. Ernesto Laguardia ha logrado 45 años de exitosa trayectoria. El actor recuerda de primera mano algunos detalles de sus inicios. Bueno, primero empecé haciendo comerciales, muy pequeñito, me fue muy bien. Un día empecé a estudiar actuación, por la hora del destino que ya te platicaré en otra ocasión. No decía nada en mi casa, no decía nada porque eran otras épocas y pues estaba yo muy pequeño también. Y después de mucho tiempo me invitaron a hacer una obra de teatro y de extra. Y después me cayó un trabajo en la XAW. Y yo ya estaba feliz porque iba a ganar mucho dinero y todo. Y pues no, era de mensajero, empecé de mensajero ahí. Y después, bueno, pues ya de reportero, etc. Y después de mucho tiempo llegué a la televisión, primero como extra. Después estuve en Cine, en Dunas, con David Lynch. Fui el único mexicano que tuvo un papel ahí. Y después entré al Centro de Educación Artística. ¿Cómo le has hecho para estar alejado de los escándalos con una trayectoria de tantos años y sin ningún escándalo, Ernesto? Pues la verdad, a veces que te dan mucho coraje ciertas situaciones o te afectan enormemente. Pero pues yo creo que hay que hacer lo que uno puede, ¿no? Y con las armas que uno tiene en ese momento y tomar la decisión o seguir adelante o quedarte ahí. Entonces, tampoco estoy en dejado, ¿no? Es definitivo, pero sí, siempre he tratado de seguir adelante. Y compartió cuál ha sido su secreto para lograr la permanencia y cariño del público y compañeros durante su carrera. Tengo respeto al público, ser muy profesional, puntual, amante mi carrera, lo más respetuoso con los demás. Sé que hay muchos egos y muchas cosas, entonces siempre hay que llegar muy respetuoso, con pinzas, trabajar muy a gusto, reírte mucho. Y yo creo que eso es bueno. La guardia es un tipo decente, prudente, es un cuate que en ocasiones, él no hace muchos amigos, los proyectos a los que va, porque él se dedica a trabajar, o sea, parece caballo así, que va dedicado a trabajar. A él le interesa bien la relación con su esposo y con sus hijos. Exactamente. Y con su trabajo. Qué padre que él no se olvide de sus orígenes, porque muchos los olvidan también. Yo he tenido experiencias con algunos actores protagonistas que se olvidan y reclaman de repente. Yo a Ernesto lo conozco porque trabajamos juntos en el programa hoy. Y Ernesto, como bien dices, es una persona muy centrada. Totalmente. Él llevaba una hojita al programa y él todos los días apuntaba cuánto tiempo estaba al aire, cuánto tiempo hablaba, qué tipo de participaciones. Y hacía un análisis en donde decía, hable positivo, hable negativo, tuve esto, tuve el otro y corregía al día siguiente. Y así lo hacía todos los días, metódico. Y cuando había comidas de producción, él decía, chicos, perdón, yo voy con mi familia. Y no llevaba a los hijos ni nada, porque la verdad, como bien dices, cuida y protege mucho a esa familia. Es tipazo. No, es un tipazo, tipazo. ¿Cómo olvidarlo con Pancho en quinceañera? ¿Qué papelazo? Ah, sí, pero sí me acuerdo. ¿Qué papelazo? Ay, lo vi en repetición. Ay, sí, ¿cómo no? Lo vi en YouTube. Dice, dice, dice. No, yo no, yo sí lo vi bien. Y Gardner, Serena Morena. Qué personajes, qué bárbaros. La escena de la violación de Adela Noriega estaba, ¿no? No, 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 no. Y esa cosa de no quererlo hablar, no quererlo decir. No, 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 qué novelona. Era una novela muy adelantada de la época. Obviamente rompió los cartabones del momento, ¿no? Sí, claro, claro que sí.